Un viejito solitario Se encontró compadre Que era el padrino de Pedro Compadre supe del caso Lo que sucede en el pitayo Mataron a mi hija A José Luis y Fabián Tengo quince pistoleros Pa' lo que quieran mandar Mis hijos eran valientes También a varios mataron Pide ayudarle a vengarnos Le doy diez mil centenarios Yo pa' que quiero el dinero Si ya no puedo gastarnos Mandaron a una persona A los Estados Unidos En un pueblo de Arizona Compró dos cuernos de chivo Y sesenta cargadores Todos los tracos escondidos Se fueron para el pitayo Buscando a los criminales Los pusieron la emboscada Detrás de unos matorrales Ahí mataron a doce Solo no pudo escaparse Un viejito solitario Ya se ha cobrado sus cuentas Hoy se le espera la muerte Porque esa siempre es pareja Ahora vive del recuerdo En el estado de eternos En el estado de eterno Música Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada al amanecer Música Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Música Se me hace que tu esperanza Música Le pasó lo que a la mía Música Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Música Y por andar en la vagancia chiquita Música Música Estrellita reluciente Música Si tienes amor Si tienes amor pendiente Música Puedes darle Me retirar Música Música Y a mi de que andaba ausente Y este no consiente nada Música Y a mi de que andaba ausente Y este no consiente nada Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No he podido olvidarte, mis lágrimas se secaron Quiero tener tus caricias, siento que yo sin tus besos No quisiera ya vivir Amarrado a tus recuerdos, prisionero de tus besos Solo quiero estar contigo, por favor regresa Amarrado a estar contigo, sin ti yo no me transivo Yo te pido que regreses, sin ti yo no vivo Solo para ti chiquitita Tus lágrimas se secaron, quiero tener tus caricias Siento que yo sin tus besos, no quisiera ya vivir Amarrado a tus recuerdos, prisionero de tus besos Solo quiero estar contigo, por favor regresa Amarrado a estar contigo, sin ti yo no me transivo Yo te pido que regreses, sin ti yo no vivo Amarrado a estar contigo, sin ti yo no me transivo Yo te pido que regreses, sin ti yo no vivo Te tengo que dejar, mi barco hasta parar Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Vendido en mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hacia mi Mis ojos lloraran también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco hasta parar Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, te juro que tu amor Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Algún día volveré por ti mi amor Te juro que tu amor, siempre lo llevaré por ti mi amor Y con esto nos vamos hasta San Francisco de la ciudad de Calpan Allá en el Estado de México Música 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 ¿Quién se fachatea el buenito, mi gente? ¿Quién pudiera tener la bicha que tiene el gallo? Raca tapo un chinchín y el gallo sube Y echa su palmorete, raca tapo un chinchín y el sesacude Música Pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete, racata punchinchin y el se sacude ¡Saludamos a mi gente de la Unión Americana y el Estado de México! Que verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá, que verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá Y esta es la única, la auténtica y la original, la número uno en todo el Estado de México ¡Saludamos a la gente de Tupico! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete, racata punchinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchinchin y el gallo sube? Y echa su polvorete, racata punchinchin y el se sacude Que verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá Ya verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá Ya verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá Ya verás Panamá, que negabilán, que te te coma, que negabilán Esa es Panamá Y mandamos un saludazo a Eduardo Rodela Allá en los Estados Unidos, en Pensilvania Y échale ganas compadre Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras vivir mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Y quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal ¡Chiquita! Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!